Oiga, usted no siente que, se lo digo con respeto, que hace un poquito el loco que parece hueón limpiándose los zapatos, con respeto, porque usted sabe que aquí Villota es un conocido homosexual, yo soy un conocido heterosexual. Así es que conmigo, cuidado. Entonces, pero ¿qué me pasa a mí? Que yo siento que usted queda como payaso, con respeto, como payaso, como hueón, como tonto, como ignorante, como que la gente lo ve así como un imbécil, pastor. Usted se siente en esa bandera y queda como imbécil. Entonces, ¿su corazón no le dice algo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Su corazón no le dice a lo mejor estoy fallando? No, la Biblia no le entrega una señal. ¿Seré hueón? ¿Qué hago todo esto? ¿Seré un tonto? ¿Seré un idiota? ¿No sale una llama de acá? ¿No hay una señal para usted? Con respeto, ¿ah? Con respeto. Con respeto, ¿no? ¿No hay una señal para usted?